Y vamos a escuchar en breve esta música que le aportará Will Smith con Nicky Jam. Les queremos decir que fueron ellos mismos los protagonistas del anuncio en las últimas horas. Así como es Will Smith, un tipo carismático, simpático, con gracia y además cantante. No es que se está metiendo en un terreno que desconoce. Estarán Will Smith y Nicky Jam y además tendrán... ¡Mirá la misera! No, claro, es una locura. Ahora tendrán una voz femenina que es la artista de Albana R. Istreffi. O R. Istreffi. A ver, escuchamos, escuchamos. Vamos a escuchar un poquito. Vemos y escuchamos. Ahí viene el otro hit. A ver, el otro hit. Ahí viene el otro hit. Tiene mucha onda él aparte. ¿Se acuerdan cuando vino aquí al país y mandó un mensaje en español y vino a rodar una película? Exacto. Estaba fascinado con la Argentina. Tiempo después tuve la suerte de entrevistarlo. Y les quiero decir que es el tipo más simpático de Hollywood, pero segurísimo. Y si no le pegan el poste. Esto que escuchábamos, chicos, no es la canción oficial. Son todos materiales de archivo y todos los ideitos son parte de lo que utilizaron en el anuncio. El tema se va a anunciar el próximo 25 de mayo. Es decir, faltan... Nada. Pero aquellos que han estado involucrados en la grabación, de la que él es productor, por ejemplo, algunos de los músicos que lo asistieron y algunos periodistas que estuvieron muy cerca, lo que dicen es que es una bomba, que es un temazo. Así que con este ritmo seguramente sonará el tema del mundial cantándole a Rusia 2018. 11.55. Qué onda, ¿eh? Divino, ¿eh? Y se los ve súper divertidos, incluso en el detrás de cámara, ¿eh? Ah, mirá a la moza bailando también, la camarera. Es genial. Tenemos que hacer una pausa en este día tan, tan movidito. Salió el sol, ¿eh? Y se quedó. 15 grados, nueve décimas la temperatura. Enseguida ampliamos con los confesores. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!